En marzo del 2024, la mayor parte de los índices de precios de la construcción disminuyeron con respecto al mes anterior. De los 20 índices que calcula el INEC, 11 disminuyeron, 6 no presentaron variación y únicamente 3 aumentaron con respecto al mes de febrero. La disminución que se registró en la mayor parte de índices se debe a que los precios de algunos materiales bajaron en el mes de marzo y también a la disminución en el tipo de cambio del dólar. En el caso del índice de precios de edificios, disminuyó durante marzo registrando una variación mensual de menos 1,44% y acumulando una variación de menos 2,59% en el primer trimestre del año. En el caso del índice de precios de vivienda de interés social, también disminuyó durante el mes de marzo registrando una variación mensual de menos 0,19% y alcanzó una variación acumulada en el primer trimestre de menos 0,30%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!